Hola amiguitos, ahí se hace el horoscopo en Sister Location por el penúltimo reto ya de la Custom Night hasta que encuentre algún link para desbloquear esta lo cual no he hecho, ha salido hoy 2 de diciembre a las 2 de la tarde creo que salió más o menos y son las 10 y media de la noche y nadie ha podido subir un link con la noche esta desbloqueada, así que me va a tocar esperar hasta mañana, que triste, quería empezar a practicar desde hoy pero bueno, o sea, sé que dice, hasta el mismo Scott dice que es imposible, pero quiero tratar porque he podido con todos los modos anteriores imposibles de FNAF 1, 2, 3 y 4, me gustaría poder tratar con este y si no pues al menos hacerle las 3 estrellitas y la grande pues que nos quede grande por lo menos espero que al menos hagamos 3 estrellitas de este modo, pero bueno, vamos por el Cupcake Challenge y si, me he puesto el gorrito pues porque este es el penúltimo ya, el penúltimo video de esto el Golden Freddy, cuando lo grabé también lo grabaré con el gorrito, pero bueno, mientras tanto el ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vete, Valora, vete, vete, vete Vale, bien Vete Quieto Lol Quieto 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 No, 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 no No, 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 no me vas a coger Quieto No todo No, de nuevo, no Vale Valora y Fountain Freed al mismo lado, bien Sorprise no, al otro lado Abre Vale, quieto, valora Problemas en todos lados, esperen, 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 esperen Esperen, 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 esperen Abre Cierra Abre Vale No, 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 quieto Ya, quieto Vale, 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 vale Lol No, quieto Quieto Cierra, valora Abre Lol Al otro lado Cierra, valora Quieto Quieto Abre Lol Aquí y aquí Vale, quieto, no, no, no Cierra, valora Lol Abre Se buguea Dime que me la paso Dime que aún así me la paso Dime que aún así me la paso Dime que aún así me la paso Bien, 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 bien ¡Bien! ¡Excelente! ¿Dónde están las gafas? ¡El maestro! Ya tú sabes. Ya están todas las estrellas. Perfecto. Y esto sigue bloqueado. Así que ya tenemos todo. Menos esto. Así que... Pues voy a mirar. Voy a mirar. A ver si encuentro algún link. Que me den esto desbloqueado. Y empezamos a probar. El Easy. Que son todos en 3. El normal todos en 5. En Hard todos en 10. Y el Very Hard el 10-20. Y ya miraremos hasta donde somos capaces de completar. Pero hasta que no encuentre eso. Ahí nos vemos. Así que ojalá les haya gustado. Like, favoritos, suscribanse. Y nos vemos en la siguiente. Y...